Por fin, Paco. Por fin, por fin, me ha costado. En Juanjo hay muchas subespecies de Argalis, Marco Polo, Argalis de Tianshan, Argalis de Gansu, Argalis del Altay, Argalis del Gobi. El Argalis es el carnero más grande que hay, de cuerpo y de cuerna. Luego están los carneros americanos o rusos, el de Snowseep, o el carnero de edad, el de Stone, o el de México, el del desierto, que son los carneros americanos, son chulos porque se diferencian de color. Uno es blanco, otro es azulado, y otro es marrón. El pelo más corto, por ejemplo, el del Desert Bihon, es más corto que él. Y luego están los uriales, que también los uriales son como los muflones de aquí de España, pero a mí no me gustan, son chiquitos o grandes. Hay algunos bonitos. El urial transcarpio es espectacular. Como ese, o el carnero rojo también. También es muy bonito, pero que es difícil de diferenciarlos, o sea, eres muy experto o cuesta diferenciarlos. Pero esos son todos los tipos de ovejas que hay, y por eso hemos hecho un vídeo, hay un poco mix, con todas las ovejas que se pueden hacer o que hemos cazado. El carnero más auténtico es en México, que ahí vive nuestro hermano Juanma, y fuimos a cazar un carnero hace años, que tú ya no tenías ese pelo, yo tenía más pelo. Cambié el look. Y fue una cacería muy bonita en el desierto, lo disfrutamos un montón, y es un carnero muy auténtico. La verdad es que se diferencia bastante con los carneros americanos del bijón y el stone, el dal, porque el pelo es muy cortito al vivir en desierto, y la cuerna muy impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a salir ya a la montaña. ¿Empieza la fiesta? Empieza la fiesta, comienza la fiesta. Vamos a ver, vamos a hacerle la entrada, a ver si sigue ahí. ¡Gracias! Voy a saber. ¡Gracias! ¿Se ve de poca alegría o qué? Se ve de poca alegría. Guate, aquí hay tomate. Es la pera de grande. De gordo, qué gordo es. Qué fortaleza tiene aquí. Como siempre. Desde las seis de la mañana a las seis de la tarde. Doce horas detrás de esto. Vaya un bicho. Pues como veis, nos ha hecho de noche. No sé qué. Se nos ha hecho la noche, la tarde, la noche y la madrugada. Gracias, chicas. Esta vez el rumbo no es Madrid, es Estados Unidos. Nos vamos a reino. No sabemos ni qué día, ni la hora, ni el día, ni la hora. No, es aún las doce de la noche y en España son las nueve. Llevamos 24 horas. Bueno, acabamos de despertar en Renault y vamos a ver la taxidermia de nuestro amigo Mike Coles. Aquí estamos en Estados Unidos. Esto es I más D. Chao. Estamos en Estados Unidos y venimos a ver a nuestro amigo Mike Coles. Este es el mejor taxidermista del mundo. Creo que aprendimos mucho hace diez años y ahora vamos a aprender más. Esto es I más D. Y nos llamó porque tiene un pegamento nuevo que dice que va muy bien. Vamos a hacer el pedido para mandarlo a España y probarlo. Vamos. Vamos. Mike Boyce, nuestro amigo Mike Boyce, nos abre las puertas de su estudio de taxidermia. Para nosotros creemos que es el mejor taxidermista del mundo por cómo hace las cosas. Y fue un verdadero privilegio lo que pudimos hacer con él. Aprendimos mucho. Esto es todo lo que reciben al día. O sea, es tremendo. Los almacenes. Es el mayor privilegio que podamos tener. O sea, Juanjo. Aquí tenemos a Mike que te enseñe. El gran Mike Boyce, que te enseñe, escucha, hasta el cubo de la basura. Nos hemos metido a ver, pero cosas que no se lo enseñan a nadie. Y encima grabando, ¿eh? Por supuesto. Seguimos viendo todo su taller. Nos han dicho el pegamento nuevo y es tremendo. Juanjo. Dime. ¿Qué opinas? Pues una pasada. Una pasada porque es un privilegio volver. Photobomb. Volver otra vez. Mira, nos hemos hecho un amigo peruano. De Perú, sí, exactamente. ¿Cómo puedes pensar que estás aquí en Perú trabajando con Mike Boyce? Es increíble. Una pasada, ¿eh? Es algo de un sueño, ¿no? Un privilegio. Increíble. Gracias. Cuando llega a España... Nos ha hecho Mike el favor de hacer el pedido. Y nos lo mandan, que la semana que viene lo tenemos allí, ¿eh? Bueno, dale 15 días. ¿Sí? Va a ser complicado. Nos va a venir fenomenal. Sí, me baso en lo que es el molde original, pero le pongo un poquito, entonces ponerlo no mucha. Si bien no tiene mucha plastilina para poder trabajar con la piel. Porque muchas veces la piel, poder modelar un poco. Porque muchas veces tienes... Juanjo, parece que estamos fuera. O sea, que estamos en España, pero él es un mexicano que está trabajando aquí en Reno, en Estados Unidos. Correcto. Entonces lo que hago, trato de ponerle un poquito extra y así puedo modificarla y hacer que la piel se pierda en la plastilina. Cuatro mil quinientos dólares. Aquí está el precio y cuesta cuatro mil quinientos dólares. Espera que no... ¿Estamos bien? Ha sido un aeropuera. Hey, I want to see you before we go. Okay, I'll see you before we leave. Okay, thank you. And listen, anything you... Ya, ya, ok. El mejor taxidermista del mundo. It's the best. It's the best in the world. Thank you. Fuimos a Pakistán con un amigo y estuvimos cazando el urial de Blasford, que es un urial... A mí no me gusta, bastante pequeñito, con las cuernas así, pero es muy auténtico porque se cazan en el desierto. Están juntos con el sí. Sí, y luego allí hay otros... En Pakistán hay otros dos tipos de uriales, que está el punyac y creo que es el trascarpio o algo así. Y que estos se cazan también en Irán y en varios... Bueno, no, y ya está. En Irán, en Tajikistán también se puede cazar otro. O sea, la verdad es que los uriales te tiene que gustar la especie porque es un muflón pequeño. Y es, la caza del muflón es muy chula porque es cazar un marcoporo en pequeñito, bueno, en pequeñito. Fue muy divertido, lo pasamos muy bien y cazamos un urial de Blasford chulo y lo disfrutamos un montón. Mída que te pones aquí, aún igualte, me va a pasar un horizonte para el más importante. ¿Se acuerdan? ¡T padre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El animal espectacular con esa cuerna El paraje El sitio Y lo disfrutamos un montón Y es una de las cacerías que más hemos disfrutado Y que hemos gozado en nuestra vida No, no, y es que es la combinación Del caballo La yurta Sí, es muy auténtico Y la zona que estuvimos es espectacular ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, segundo día de caza Ayer fue tremendo Ayer fue tremendo Fueron 14 horas a caballo Yo acabé destrozado El tobillo roto No, pero no llores tanto No llores tanto Que hoy vamos a cazarle Tengo que llorar Voy a hacer una foto a Julián ¡Por favor! Banjo Dime Que hay un montón, eh Hay muchísimo Ahora lo que hay que buscar es el El grande El grande o el más viejo porque uno de un metro está chupado, pero lo quieren un poquito más grande. De un metro y mucho, mucho. Juanjo, ¿qué ha pasado? Que nada. Nos han visto y han salido picando. Está a una distancia de 300 metros, fenomenal, pero nos hemos echado muy encima. Nos han visto. Es que van muy deprisa, ¿no? Que podíamos haberlos entrado súper rápido. ¿Vas a tirar? Fíjate lo que le ha pasado. A la raya al lomo. Pero que es imposible. Son 500 metros. Eso de tirar a la raya al lomo. Eso es bueno, señor. Son 200 metros de personal, yo voy en coreano. ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto ya, por fin! ¡Qué bien! ¡Qué bien, por fin, tío! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, por fin! ¡Por fin, Juanjo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo que me ha costado! ¡Lo que me ha costado este cabrón! ¡Qué emocionante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me lo creo! ¡Mucho! ¡Very good! ¡Soy la bomba! 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 ¡No, espera! ¡Hace así! ¡Ay, Dios mío! ¡Es defectuoso! ¡Qué grande es, Juanjo! ¡Al final resuelves! ¡Juanjo! ¡Que al final resuelves! ¡Pero gracias a ellos, eh! ¡Es defectuoso! ¡Gracias a ellos! ¡Gracias a ellos! ¡Gracias a ellos! ¡Feliz! 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 ¡Súper! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz como una perdiz! ¡Pero es que no me lo creo todavía! ¡Enhorabuena! ¡Enterrado cuenta, no? ¡Vamos a hacernos una foto! Creo que esto es... ¡Qué grande es! ¡Feliz! Bueno, después... ¡Thank you! ¡Thank you! Nos acompaña Julián, que no quiere salir! Pero después de varios fallos, al final... ¡Como siempre! Al final resuelve. Al final resuelve. No con su rifle, no con su tal... Pero creo que hemos cazado en un sitio maravilloso. Gracias a Natalia, que gracias a ella hemos visto su área, que es inmenso y lleno de animales. Y animales muy, muy grandes. Eh... Estamos felices, no podemos decir otra cosa. Muy bien, tío. Increíble. Muy bien. ¡Gracias a ellos, eh! Ellos han sido los... los todos. Gracias. ¡Levanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha terminado la cacería! Desayunar. Ya relajado, total. Relajado, total. Desayunar a las diez de la mañana con los dos señores. A las nueve. Julián. que tú has dormido que has dormido muy pero muy mal bueno pues hemos tenido aquí un poquito problema esto es Kirguistán y eso es China y se ha roto el puente que no lo arreglan ni China entre Pinto y Valdemoro y ahí toma pero oye que hemos pasado en el coche, no ha pasado nada prueba superada ¿qué es lo que haces? salando que lo salan bastante mal porque lo salan muy mal lo desuellan peor y luego llegan al casidernista fatal pues aquí lo estamos salando que lo hemos vuelto a cambiar la sal, sal nueva a desollar un poco todo y aunque penséis que está puesta en el sol pero aquí hace mucho frío y el sol este no calienta mucho no reseca mucho lo ves que hay que echar bastante sal ellos echan muy poquito teniendo aquí un montón y aquí está nuestra piel de Marco Polo muy bien Juanjo ah vale ahora uno lo mismo da ahora se me ha hecho que me danza en tu cofes tronos ah venido aquí ¿cómo estás? ¿en la video? Ramón, sí tú me has matado tú me puedes... pero yo es el que graba enhorabuena 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 espectacular au revoir au revoir ya tenemos aquí el Marco Polo y bueno pues ahora toca toca hacerle está claro que le va a hacer mi hermano que para eso es suyo y bueno él ha pensado en una postura corriendo ¿por qué? porque corrían mucho y bueno no tenemos sitio ya en el no tenemos ya en la montaña ya no cabe teníamos una en el taller una exposición y tenemos una montaña y bueno me he propuesto pues ampliar la montaña para para todos los animales que cazamos deberían ponerlos ahí entre ellos pues este que es un poco la el animal más importante que vamos a tener estamos ampliando la montaña queremos meter aquí el Marco Polo y claro ya nos quedaba la montaña con muchos animales y la montaña pequeña con que la vamos a ampliar para este lado ahí vamos a hacer otro trozo de piedra y bueno vais a ver cómo se hacen las piedras en principio hemos metido trozos de poliespan para simular los trozos de piedra ahora con un mortero le vamos a ir dando volúmenes y que bueno que parezca lo más posible a una montaña y a una piedra pues por ahora estoy solo a ver si me echan una mano a alguien bueno pues esto es una tarde dando de mortero que se seque para mañana ya poder tallar y bueno pues yo calculo que en un par de días esto se quede se quede rematado y bueno pues Amén. 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 Amén.